Hoy, por fin te vi Te seguí hasta tu casa Ahí estás tú Tu hija se parece tanto a ti Es hermosa Y ese niño se parece tanto a mí Y no a él Dime por qué Hiciste esto a mí Te llevaste todo Lo que quedaba en mí Me mataste tan lento Y a la vez No tuviste compasión Pero qué tonto fui Y que nunca me di cuenta Porque lo miras como a mí Lo besas como a mí Y finges también Que nunca me di cuenta Con fiel Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta Cámara lenta